Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula OT comentándote, gala final, último Fórmula OT comentándote. ¿De la historia o de este año? Pues probablemente de la historia a corto plazo. Que igual ya no lo vemos nosotros, ¿no? Igual ya no lo vemos. Nuevas generaciones de redactores de Fórmula TV. Pero esto no se hacía en el hotel, ahí en la cama. Ya, es verdad, se ha perdido mucho. Empezábamos con el típico vídeo de la reacción desde Plató. Este año nos han sustituido por Globos. Bueno, está bien. Nos han debido ver redonditos. Podría ser peor. Vamos a empezar, vamos a ir al grano rapidito. Empezaron con esta apertura, con un vídeo muy chulo, que luego iba mezclando las diferentes actuaciones de la Galacera de cada uno. Me gustó, pero me dio esa sensación de que estaba grabado, aunque no lo estaba, porque lo confirmó Tinetrubira. Pero al no coincidir en ningún momento, ninguno en el escenario, pasar a un vídeo que todo cambiase y tal... Vamos, que como no hubo fallos, te parecía que era mentira. Sí, sí. Me estaba guardando, pero sí. Joder, pues al contrario, consiguieron que cuadrara bien y que funcionara todo bien. A mí me pareció muy chulo el comienzo, me pareció que tenía mucho ritmo. A lo tanto fueron como 15 o 20 minutos de inicio y me pareció como... Pues igual de aquí habría que coger alguna idea para el resto de las galas. No sé, me pareció que quizás ahí habían encontrado un poco la clave. Pero digamos que me chirriaba el hecho de que me pareciese que estaba grabado. Eso es como lo que me molestaba. Porque tú has dicho que estuviese perfecto. Que saliese bien. Que saliese bien. Bueno, pues nada. Queremos que UTE salga mal. No. Vamos a las actuaciones de los cinco finalistas. Empezamos, si te parece, por Anahu, que fue la primera en actuar. Diversidad de opiniones en redes sociales. A mí, vale que no estuvo perfecta vocalmente, pero me pareció un numerazo. Muy espíritu MTV y creo que una vez más demostró su versatilidad, actitud a tope, afinación justita. Pues bueno, sí. Pero bueno, creo que era una canción que tampoco era una nana del Mediterráneo que tuviese que desgarrarse vocalmente. Que era un poquito más... Creo que primaba más aquí la actitud que la voz. A ver, sí, pero tendrías que dar la nota, ¿no? Digo yo. Sí, con mínimo. A ver, ojo con Ariana Grande, que tiene un bozerrón y que lo demuestra en cada canción. No me parece una canción tan fácil, Seven Rings. A mí, bueno, sí, en espíritu era en TV y nada más. O sea, me parece que fuera más allá. Mira que yo soy Anahu hasta la muerte, pero no fue su mejor actuación. Y, bueno, sí, sacaba actitud, pero no tanto como ha sacado otras semanas. Entonces, agradecí que no fuera una balada para la final, que parece que fue un poco la tónica habitual, pero no fue su mejor actuación. Me dio penita. Y cuando se giró con las gafas esas que le pusieron, digo, madre mía. Tuvo problemas de estabilidad al principio en la base esta que le pusieron, porque le pusieron ahí medio metro, que con esos zapatones no le entraba ni medio zapato. Y como que varias veces... A veces sí tuvo ahí que perdió un poco el equilibrio. Pero porque no estaba Flavio para cogerla. Claro. Vamos a hablar de Flavio, ya que lo has sacado y las muy bien. Creo que dices que en Anahu no ha sido su mejor actuación. De Flavio sí diría que ha sido una de las mejores. Es cierto que no aporta una gran evolución a lo largo del concurso, porque es un poco en su línea. Pero creo que es esa línea que eleva perfecta y creo que en este caso todo remaba un poquito a favor con él, con la puesta en escena, que me pareció muy chula, con el vestuario, su actitud, el modo de cantarla. Tuvo algún fallito también de afinación, pero bueno, igual fueron problemas de sonido de la gala final, que siempre pasa. Puede ser. A ver, a mí Flavio es verdad que a lo mejor mejoró un poco lo que venía haciendo, pero el problema con Flavio es que hace tiempo que viene haciendo lo mismo. Entonces, bueno, pues no nos ofreció un número muy sorprendente. En general, y ya no es por manía a Flavio, ni a Anahu, ni a nadie. Fueron actuaciones que no eran de final, en mi opinión. O sea, para mí fue una final bastante flojita. Se echó en falta. Empezando por el reparto de temas. Eso es. Fue mucho mejor la semifinal. Se echó en falta en esta un poquito del trabajo de Noemi y todo su equipo, de hacerlo todo un poquito más equilibrado. Y en general, aunque aprecio muchísimo a Oter, respeto muchísimo su trabajo y espero que vuelva, fue una gala pesadísima, es que fue larguísimo. Eso de acabar a unos minutos de las 2 de la mañana, cuando notabas perfectamente que Roberto estaba intentando estirar aquello como se pudiese, porque ya no era ni meter vídeos. Era, cuéntame tal, ah, y tú, y tú, y no sé qué. Era el dato. Buscaban aumentar un poquito el dato de ser a última hora. Luego, estas conversaciones de Barclays, ¿lo viste? Cuando se reunían en esto que estaban como dos sillas, es como cuando los anuncios de Barclays, que sale Julia Otero con Rafa Nadal en blanco y negro. Pues es un poco lo mismo. O Sabadell, pues lo que fue, no sé, me da igual. O Evo, creo que Evo también hace algo parecido. No sé. Flipé, flipé. Me dejó un poco... Me gustó que apostasen por algo un poquito inédito. Sí, eso sí. Eso desde luego. Siempre en la final intentan aportar algo distinto. Pero... No sé, qué flipé. No me esperaba eso, la verdad. Es que parecía que iban a empezar a hablar de la cuenta nominatae o algo así. Pues mira, no me extrañaría. Vamos con Eva, que yo creo que lleva encadenando varias semanas sus mejores actuaciones del concurso. Creo que es una de esas concursantes que a lo mejor no ha tenido una evolución constante, pero creo que como las tres últimas, para mí, lo ha clavado bastante. A mí ayer me transmitió mucho. Me pareció muy bonita la puesta en escena con todas las flores y tal. Y creo que fue una muy buena actuación de final. Yo después de la gala de la semana pasada, ahí de Melisandre vestida, ella de rojo con el fuego y tal, me esperaba algo más. Es que fue mucho mejor la gala pasada en todo. Entonces, bueno, pues estuvo bien, pero no me emocionó, no consiguió emocionarme como a su padre. Porque a los padres les preguntan por Hugo. Eso me parece fascinante. Bueno, a los de Samantha... No, a Flavio también le hablaron de Samantha y tal. Y a las familias se conocen, no pasa nada. Se conocen, pues en la distancia social. Vamos a hablar de Hugo, que me pareció que tuvo un arranque súper potente. El número de Imagine Dragons, con esa puesta en escena, que cuando quieren lo pueden hacer muy chulo, muy diferente, que parezca como un videoclip, porque al principio a mí me lo parecía. Y creo que Hugo demostró lo que es Hugo en esencia. Espectáculos, Garra, Subidón y un artistazo como muy versátil. Pero, ¿un videoclip de estos que se graban en confinamiento o un videoclip de los que se grababan antes? De los de antes. Ah, vale. A mí, Hugo, me gustó el tema de la jaula y tal. Me faltó energía. Es una canción que me parece muy potente. Me faltó un poquito de energía. Y además le vi, con el tema de la voz, un poquito justito. Me faltó un poco de energía. El plus del público. Sí, igual te tapa el público, ¿no?, cuando la cagas. Igual el traje no le ayudaba a poder moverse con energía y tal, porque estaba un poco grande. No, pero a Hugo le gusta así. Es que se lleva así, por lo visto. Bueno, tendré que ponerme lo más ancho todo. Vamos con la última actuación de la noche, que fue la de Nia. Pues, no sé. Simplemente Nia. Sentada ella solamente, delante del micrófono, interpretando sin nada más. Bueno, una puesta en escena que estaba bastante chula a nivel de iluminación y pues mucha emoción y muchísimo talento, que es lo que ha demostrado durante todo el concurso. Y creo que ha sido como... Normalmente hablamos de las historias de evolución en OT, que son las que suelen ganar muchas veces. Y en este caso creo que ha sido la historia de la perfección, que hay veces que también tiene premio. A ver, bueno, es que me voy a arrepentir, pero yo quería un numerazo de Nia y no lo tuvimos. Tuvimos una actuación muy buena, muy solvente, muy decente, con una Nia muy emocionante, pero evidentemente yo esperaba desplegar todas las armas de Nia. Quiero decir, esto lo hemos visto en Halo hace nada. Quizás has esperado otra cosa. Sobre premiar la perfección, bueno, si quieres lo hablamos ya. Es que yo creo que con Nia hemos comprendido que la gente que tiene talento y la gente que es buena, no todo le sale solo, sino que también lo tiene que trabajar. Y creo que Noé se lo dijo muy bien. Y entonces, Noé se lo dijo muy bien, el talento por sí solo no basta. Yo creo que con Nia hemos aprendido eso, que a lo mejor es lo que a Natalia le faltó el año pasado, por ejemplo, de mostrar ese punto de humanidad y ese punto de reto. Entonces yo creo que Nia nos lo ha enseñado. No sé por qué ella, quizás porque desde el principio lo ha defendido, en plan, oye, que porque sea buena no significa que lo haga todo bien. Eso es. A ver, estaba como bastante cantado que iba a ser ella, aunque bueno, cualquier cosa puede pasar y puede haber alguna sorpresa, pero al final con un cuarenta y pico por cien de los votos es la ganadora de esta undécima edición de OT. Yo no lo tenía nada claro, eh. Es que Nia no ha estado nominada. Entonces yo veía que Flavio había generado mucho fandom y cuando se quedaron ellos dos solos dije, veremos. Lo que sí me sorprendió fue que Hugo fuera quinto finalista. A mí también. No me lo esperaba. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Y Anahu fue cuarta, pero ojo, Anahu que fue cuarta por un uno por ciento, eh. Fue cuarta con un quince y Eva quedó, a ver, luego se recalcularon los porcentajes, pero en el momento en el que estaba en cinco, Eva tenía un dieciséis. O sea que Anahu estuvo a punto de meterse en la superfinal esta, que es un empate. Totalmente. Finalmente Flavio quedó en segunda posición, Eva en tercera, Anahu en cuarta y Hugo en quinta. Y tenemos a Nia como la gran ganadora, la sucesora de The Famous, con abrazo incluido entre ambos, porque The Famous la liaba allá donde pasaba la gala. No entiendo por qué no les avisan de que tienen que hacer un alegato para ganar, por ejemplo, sabiendo que no son, sabiendo que les cuesta tanto, no entiendo que no se lo digan. Pues porque querían ganar tiempo y así tardaban más. Ya, pero bueno, para lo que dijeron. Y aún así agradecí, bueno, me gustó que Nia al final se emocionara. Fue como lo más humano que vimos en toda la gala de todos los concursantes. Y bueno, me pareció muy bonita su reacción. Me hubiera gustado hablar más con ella, pero igual mis deseos se hacen realidad. Tendríamos que hablar también un poquito de la segunda ganadora de esta edición, que es Samantha. Samantha, por supuesto. Que fue yo creo que la gran protagonista real de la gala de la noche, porque Roberto Leal era como que tenía la coletilla. ¡Eh, Samantha! ¿Y tú qué? Samantha, Samantha. Y Samantha ya era... ¿A mí? Sí. Ya, bueno, y el momento en el que Samantha se estrenó como presentadora, fantástico. Ya nos lo dijo Iván Lavanda en la entrevista, que la veía presentando Sálvame o algún programa, pues mira, OT 2021. A ver, fantástica. Samantha de verdad fantástica. Que a veces dice cosas que no se las cree, pues igual. Que por ejemplo ayer le doró la píldora al jurado y a lo mejor... Pues también. Nunca nos hemos molestado por nada, ni os hemos criticado, vamos. Habría que ver las habitaciones. Sois personas a las que respetamos muchísimo. Sí. Me los imagino ahí diciendo... Y esto. Bueno, y también el momento bonito de Nina con el mismo traje que llevó la Galacero, cerrando ya todo el círculo de hotel. Mira, cómo se nota que Nina hace pilates, ¿eh? Se nota. A mí no me entra el traje de 2001. ¿2001? Hombre, en nuestro caso normal, pero si hablamos de 2015... Igual tampoco. Un poco. Ni del año pasado. Por eso. Y ya, para ir cerrando, creo que también le tenemos que dedicar unos minutos a un compañero de viaje que hemos tenido, que anunciamos su fichaje y hemos seguido toda su carrera, Roberto Leal, que se despide, cierra ciclo, se va definitivamente a pasapalabra. Creo que OT le debe mucho a Roberto, Roberto también a OT, y creo que le ha aportado mucho al formato. Sí. O sea, creo que ha sido ese presentador amable que ha demostrado que mediante la complicidad con los concursantes puedes hacer también un programa. ¿Ya? ¿Minuto? No, tengo que decir algo más. Es que, a ver, que no, pero... O sea, que yo Roberto está por encima de todo. Este año... Es una despedida bonita, ¿eh, David? Ya. No, pero... Ya. Entonces, ¿no comentamos eso que dijo Tinet al principio de que Roberto no tenía que ser tan colega? No. Ah, vale, vale, vale. Vale, entonces, ya está. Ya está, ya está. Y ya, para cerrar, David, vamos a tener una nueva edición de OT. ¿Minuto rojo? Pero Héctor, ¿ah, me vas a hacer el minuto rojo o no? ¿Lo quieres hacer? Es que si me avisas con antelación, no digo toda la mierda antes. No, y no la hacemos si quieres. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. No, es una edición preciosa. Eh... Que si va a haber nueva edición. Tú que eres Lara Miss de Fórmula TV, que eres el que hace las predicciones de todo. Mira, últimamente... Eh... A ver, yo pienso que OT, como cualquier otro programa de televisión, y sobre todo un programa que es capaz de generar tanto fenómeno, tiene la capacidad suficiente para reinventarse y actualizarse y permanecer en antena todo el tiempo que quiera. Eh... Yo sé que son programas muy diferentes, pero tenemos el ejemplo de Gran Hermano, que es un programa radicalmente distinto, lo sé, pero cada año se sabe reciclar, y ahí está el valor del programa. Que pese a que le digan, eh... Eh... Ya no es lo mismo que antes, pero sobrevive y sigue generando fenómeno. Entonces, no entiendo por qué un programa como Gran Hermano, que tampoco, quiero decir, tampoco inventa la Coca-Cola en cada edición, o sea, cambian un par de cositas, tampoco... ¿Por qué ellos sí pueden? Yo que no. Es lo que no entiendo. Más allá de saturación de mercado, bueno, estas cosas, pero es que saturación de mercado, hoy en día, que hay tantísimo ya de por sí, y cada uno escucha lo que quiere, y no hay por qué... ¿Hay sitio un poco para más gente? No sé. A ver, yo... Esto es algo que hemos hablado muchas veces, creo que las galas deberían ser con un poquito más de salseo, de chispa. Es cierto que es una televisión pública, que no se quiere cruzar ciertas líneas, pero sin embargo tienes un programa que es del mismo grupo y de la misma cadena de televisión, que es Masterchef, donde justamente fomentan eso, y también es un programa tipo T, es un talent show de gente que cocina. Y creo que metiéndole un poquito el espíritu Masterchef, sin tener que llegar a un risto, porque no hace falta llegar a esos extremos, con un Jorge Javier, digamos, que vaya pinchando un poquito a los concursantes, con un jurado que tenga un poquito de gracia y que sepa hacer televisión, creo que podría ganar muchísimo. Creo que esa es la clave de su regreso. La clave es un poco hacer una televisión con ritmo y también un poco que la gente que ve a las galas sienta que está viendo el mismo programa que ve durante el resto de la semana. Porque si las galas son como una especie de trámite que hay que atravesar, en el que nadie está cómodo, nadie se lo pasa bien, todo va lento, el jurado no acaba de funcionar, encima, en vez de potenciarlo con indicaciones o tal, al final es televisión, no. Lo que hacen es quitarle peso, cada vez le quitan más valoraciones. Yo pienso que el problema son las galas, la verdad, creo que es el principal problema. Y ojo, has puesto el ejemplo de Masterchef, han demostrado en esta edición actual, en la octava, que se están reciclando y están consiguiendo los datos mejores de muchos años y bueno, que se puede remontar. Entonces, yo si se lo plantean seriamente, pues bien. También pienso que a lo mejor en OT deberían optar, igual no deberían hacer castings de grandes artistas, sino de artistas muy televisivos. Eso es, eso es lo que te iba a decir justamente ahora, que creo que se debería hablar bien con los concursantes o buscar a concursantes que les guste hacer televisión y no concursantes que a lo mejor ven esto, algunos de ellos, como un trámite para conseguir su carrera y que todo lo que lleva a este trámite no les gusta realmente, porque no disfrutan con la televisión, porque quieren estar ahí callados. Exactamente, totalmente. Creo que, pero, ¿ves? Mira, y aquí lo voy a decir. ¿Es minuto de maldad? No, es minuto de realidad. Tenemos un programa que les está pidiendo cada semana, por favor, ser reales, ser naturales ante la cámara. ¿Y qué hacemos? Montamos un tinglao en el hotel cuando regresan del confinamiento y luego nos inventamos que ha habido como una escencia de vigilancia de 24 horas que no se la cree nadie. En fin, que si queremos que sean, que si queremos que respeten el aspecto televisivo, si queremos que ese reencuentro sea real delante de las cámaras, pues claro, si tú a ti mismo como programa te estás como quitando un poco en plan, bueno, pues vamos a dejar veros, aunque luego en la academia pues fingimos un poquito. Si tú ya haces eso, los concursantes dicen esto es jauja. Claro, totalmente. Entonces... Y muchas veces, esto ya lo hemos comentado en otras ediciones, que no se explotan ciertas cosas que podrían generar mucho contenido televisivo. Por ejemplo, cuando les comunicaron el tema de Itziar Castro, se lo habían contado todo fuera. Entiendo que es un tema delicado, pero esto en Sálvame van a despedir a Terelu y te ponen una cámara en la puerta del despacho del director antes de que... No te digo que se convierta en eso, pero un poquito ese instinto televisivo. Ya. Sí, a ver, yo soy de los que piensan que no hace falta que, pues eso, que Jorge Javier presente OT, que hay más maneras. Pero un ritmo hace falta, un poquito de tal. ¿Por qué Natalia era mala en la voz en México? Y aquí no. Porque aquí mala, mala tampoco, ¿no? Tampoco ha sido una mala un poco de saldo. Más en redes que otra cosa. Ha sido la canalla, según OT. Bueno, pues nada. Yo creo que ya hemos hecho un trajecito, ¿no? Creo que ya estaría. Creo que con esto cerramos edición. Ah, bueno. Perdón. Entonces, ¿volverá OT? A ver, la audiencia ha sido la menos vista de todas las ediciones, pero ¿qué media hace la 1? Claro, es que sigue estando por encima de todo lo que hace o de la mayoría de productos que tiene la 1. Así que yo le daría una oportunidad. Es cierto que como mínimo, 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 me esperaría hasta principios de 2021. Como mínimo, si tienen que esperar. Espero que si la hacen, que no la hagan en septiembre de este año. No, yo creo que vamos, ya se puede poner Noemi a hacer castings confinada. Pero bueno, yo sí que esperaría al menos dos años, tres, que se regenere un poquito el público, que tengamos nuevos adolescentes. Sí, no. Yo es que esperar por esperar tampoco lo veo. Este año se ha esperado por esperar. Sí, ha llegado un casting fresco, pero... ¿y luego qué? ¿No? No lo sé. No lo sé. Es que ahora siento la sensación de que la gente, incluso los seguidores del formato de años, han perdido como esa ilusión por todo. A ver, pero porque también esto, mira, pasa con todos los grandes programas. Al final, el gran fan de cada programa se convierte en un gran hater. Y eso lo hemos visto con muchísimos programas. Entonces, sí, sí, los fans de OT están un poquito intensos este año. Y yo creo que, bueno, pues que ni te puedes predisponer a que todo te guste, ni te puedes predisponer a que no te guste nada, porque entonces no está siendo tampoco muy ecuánimo. Bueno, pues cerramos aquí esta etapa. Este comentándote hoy es el último. Formula OT no muere. Seguiremos hablando con concursantes. De hecho, muy atentos, porque en cuestión de horas, minutos, vamos a ir publicando, vamos a ir entrevistando a los finalistas, a los superfinalistas y a la ganadora de la edición, Nia. ¿Pero es que ya no me he hecho la cera? Pues, tienes cinco minutos. Vale, voy a ello. Con la maquinilla más rápido. Adiós. Que no, que luego sale duro eso. Venga, adiós. Chao. Chao.